Estamos de vuelta y justamente platicando ya con la maestra blanca, pero antes queremos compartirte que estamos a través de Facebook Live en la cuenta de Jesús González TV para que nos busques y puedas también ver la transmisión en vivo a través de Facebook. También la acabamos de compartir en la cuenta de Buenas MBM Televisión para que puedas también estar muy en contacto con nosotros, mandar tus saludos si quieres que felicitemos a alguien, lo puedes hacer a través de estas cuentas, Aurora. O también se pueden acercar si quieren saber recomendaciones de dónde llevar a sus hijos para una regularización escolar, pues sin duda nuestros amigos de Conamat son los especializados porque ellos tienen grupos personalizados de acuerdo a las necesidades de los niños y los pueden asesorar en materias como química, física o matemáticas, pero también te pueden preparar para un examen de admisión para una universidad ya nacional que a veces hacen exámenes y a veces es como difícil saber qué va a venir, pues ellos son los indicados para que te puedan preparar. Si quieres saber más de ellos, pues puedes acudir a Amapolas 415 aquí en la Colonia de Reforma o marcarles a sus números 51-844-49, así que acérquense con nuestros amigos de Conamat, ellos van a saber cómo asesorarlos en este tema de las regularizaciones. Y es que ya llegamos a la sección del futuro y por eso se encuentra con nosotros la Maestra Blanca. Muy buenos días, Maestra Blanca. Bienvenida. Un gusto tenerla con nosotros. Qué gusto tenerla con nosotros, Maestra. Siempre es un gusto. Además, no sé si ustedes lo perciben, pero se siente como una armonía diferente. Sí, buena vibra, ¿no? Todo en paz. Muchas gracias por venir. Gracias, Maestra Blanca. Hoy tenemos un tema diferente. Cuéntanos. Vamos a hablar de cuarzos. Ok. Los cuarzos son para armonizar, para purificar y para tener el espíritu libre de muchas cosas. ¿Sí? Este, traje unos cuantos porque hay muchísimos colores. Ok, vamos a practicar de ellos. Hay muchos colores y cada uno tiene el por qué y para qué. Muy significado, vamos a decirle. El rojo, el que tomó. Acaba de tomar. Yo voy a decir algo. Justamente cuando uno adquiere un cuarzo o cuando no se le llama la atención el cuarzo, el primer cuarzo que es el que te gusta y el que agarras es como con el que te identificas, ¿no? Así es. En este caso, Marisa, el primero que agarró fue el rojo. Primero que nada se tienen que purificar con agua a la luz de la luna llena, se deja la intemperie. Al otro día se ahuma con copal o incienso para poder y mentalizarnos para qué lo queremos. Y para qué nos va a servir. ¿Y este rojo, por ejemplo, para qué? Ese es para el amor, para controlar el amor en pareja, para armonizar el amor. Este, yo tengo uno que es diferente. Ese es rosa. Ya sé qué significa. Bueno, el rosa es para atraer el amor también. También. Un ciento, por favor. No, el rosa es para el mal de amores. Ah, sí. Si tenemos un mal de amor, este, no, no le toca, ya, cada quien. Si tenemos un mal de amores, este, nos ayuda a controlar esa desesperación, esa angustia que sentimos. Y esto, de hecho, se ha utilizado mucho en joyería también, ¿no? Sí, así es. Y es cierto que, por ejemplo, si uno lo trae y, no sé, en un tiempo se rompe o se ve, es porque como que lleva una energía negativa. Así es. Ah, no sabía eso. No, no sabía eso. Sí, es como el ámbar también dicen que así pasa. Sí. Por ejemplo, una persona que quiera comprar, ¿uno puede tener varios o cierto número? Sí, no, no puedes tener los que quieras. Ah, ok. Sí, este, y si los aguanta tu bolsa, pues también. Un kilo de cuarzo, por favor. Sí. Hablando como de los mitos y verdades de los cuarzos, también yo había escuchado que una vez que tú tienes uno, las personas no lo pueden tocar. Alguna vez alguien me pasó eso de que me está enfriendo como su cuarzo y yo lo quería agarrar y me dijo, no, no lo puedes tocar porque es mío. Y yo ahí como, ¿a qué se debe eso? Es que por eso se hace la purificación, porque es solamente para ti. Para protegerte a ti, ¿sí? Nadie puede tocarlo. Y este es como transparente. Es transparente. Ese hace que todas las energías desaparezcan. Ok. Sí, es para que desaparezcan. Está bien bonito. Sí, está muy padre. Así es. Y los cuarzos, bueno, ya decías que se tienen que purificar, pero por ejemplo, bueno, ella agarró un rojo, yo agarré uno color rosado, el transparente. Cualquier color es para algo en específico o de pronto también tiene que ver con lo que nosotros queremos impregnarle a ese cuarzo, ¿no? Como la intención que queremos que en donde nos ayude, ¿no? Es que depende de la necesidad. Sí, si tú tienes una necesidad X, vas y escoges tu cuarzo, lo purificas y lo utilizas para eso. No importa el color, solamente vamos por un cuarzo, lo pedimos, hacemos nuestra, un poco como nuestra reflexión. O no, simplemente por el problema que tú tengas, escoges el cuarzo. Ah, ok. Sí. Luego también está dentro de los cuarzos, bueno, lo consideramos cuarzo la piedra de alumbre. Ah, esta es la piedra de alumbre. Este, esa sirve para, para que en casa, este, jale todo, la energía, este, si hay algo que nos molesta o a veces escuchamos ruiditos, este, la ponemos en casa y va jalando y con el tiempo solita se va desintegrando. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensaba que como que agarraba algunos tonos. No, se va desintegrando solita. Y por ejemplo, ¿esa piedra solo se encuentra en ese color o hay más colores de esa piedra? No, es ese color. Ok. Maestra, por ejemplo, la piedra de alumbre, ¿dónde se coloca en la casa? Y los cuarzos personales, ¿dónde se coloca? Es donde tú quieras. Ok. Es donde tú quieras, los cuarzos y la piedra de alumbre es donde sea. Es que al final de cuentas, todo esto es movimiento de energía, ¿no? Así es. Y de acuerdo a como tú lo proyectas, es como también se va a regresar. Este me gusta mucho. Claro. Está hermosa esa piedra de alumbre. Bueno, ¿tienen algún otro significado? Este, este, por ejemplo. Ese es el... Vean ustedes este. A ver si lo logro capturar la cámara. ¿Cómo qué color es? ¿Es como un plateado o es...? Yo creo que es como un... No, es ahumado. Ah, ahumado. El ahumado... Ah, bueno, aquí lo traigo porque también no me los aprendo, ¿verdad? Este, es para armonizar el espíritu. Mire, qué bonito está este. Elimina todo también las energías negativas. Parece metálico, ¿no? Sí. Armonizar. De hecho, parece... No, nunca lo había visto. Yo tampoco lo había visto. Es para armonizar. Esa palabra, la verdad, es una palabra muy bonita. El sentir armonía en el lugar en donde estás es como algo muy, muy espiritual. Maestra, ¿podemos usarlos de pronto también como para llamar el dinero, vamos a decirlo así, como para tener abundancia monetaria estos cuersos? Sí, 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 de hecho, este, el amarillo, porque también viene en amarillo, y ese es para el dinero. Y ya lo, pues, un montón de cuersos en la bolsa para que tengamos... Les voy a hacer un collar especial para tener mucho dinero. Los cuersos se cambian cada determinado tiempo, se purifican cada determinado tiempo. Se purifican cada tres meses. Cada tres meses se tiene que purificar. ¿Pero tiene que haber una luna en específico o...? Luna llena. Luna llena. Luna llena y se deja en un vaso de cristal, con un medio vaso de agua, y al otro día se ahuma. Ok. ¿Lo ahumamos con algo en específico? Sí, con copal o con incienso. El copal siempre es como fundamental dentro de la cuestión de la energía y la armonía, ¿no? Siempre. Porque, de hecho, hasta para las iglesias se usa el copal. ¿Y dónde podemos conseguir estos cuersos, maestra? En los mercados. ¿En los mercados? Sí, en los mercados. ¿Son fáciles de conseguir, de hecho, no? Sí, bastante. Nada más es con la intención que los vayas a buscar. Claro, y también hay unos que son imitación, entonces hay que buscar los canales. Eso le va a comentar, ¿cómo podemos saber que efectivamente es un cuersos? ¿Cuál sería la diferencia a uno que no fuera real? Se sienten como de plástico. ¿De plástico? ¿No pesan? No pesan. Ok, porque estos pesan, ¿no? Sí, porque estos pesan. Es igual que el ámbar. El ámbar que venden es plástico. El ámbar huele a copal. Cuando ustedes vayan a comprar ámbar, huélanlo. Si huele a copal, es ámbar. De hecho, también hay una prueba con el ámbar, porque yo a veces he hecho diseños con ámbar, que lo pones en un vaso con agua y sal y dejas caer la piedra. Y si no flota, es que no es ámbar. No, es plástico. Y si flota, pues es ámbar. Es una imitación. Así es, pero con el olor más que nada. El olor nos lleva a lo que es lo original. Bueno, pues muchas gracias, maestra. Si quieren saber más sobre los cuarzos, podemos hacerle preguntas a la maestra a través de las redes sociales. También allá la puedes encontrar al teléfono, maestra. ¿Cuál es el teléfono? 951-198-4811. Para que puedan hacer alguna consulta, para que también puedan acercarse a ella si quisieran saber algo más. Así es. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, maestra. Un gusto. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Yo les mando un tip, que es siempre vamos a tener la necesidad de él porque vamos a llegar a esta edad, ¿no? Que es un tip sobre la menopausia. Elimina los calores de la menopausia. Si sufres de los calores típicos de la menopausia, te encantará esta refrescante noticia. De acuerdo con los científicos de la unidad de Linköping, en Suecia, existe una manera natural y eficaz de eliminar esas molestias. Acostada, tensa y relaja los músculos del cuerpo, comenzando por los dedos de los pies hasta llegar a la cabeza. Haz este ejercicio durante 15 minutos, dos veces al día y luego durante 30 segundos, al comienzo de la sensación de calor. Se te disminuirá a la mitad un 50% de ese desagradable síntoma. ¿Qué tal este tip? La verdad es que sí es como fundamental dentro de la vida de una mujer. Así es, porque es algo que siempre vamos a llegar, ¿no? Sobre todo. Y que es como una cosa muy sencilla, sobre todo porque solo debes estar en casa, de pronto lo puedes hacer recostada, lo puedes hacer como en un momento de descanso. Y bueno, pues ahí como que te dan. Y prepararte, ¿no? Para que cuando te llegue ya tengas como que algunos tips. Algunos tips, definitivamente. Así es, pero chicos, me habían preguntado también por las redes sociales en la página de De Buenas, MBM, que dónde es el lugar que estamos mencionando, de que ustedes pueden encontrar cosas para higiene en su oficina, cosas para higiene en la casa o también para algunas áreas donde están las mascotas. Pues es Globalizadora del Barrio, ahí es donde ustedes pueden encontrar todos estos productos químicos para limpieza del hogar y también pueden darse su vuelta o los pueden contactar a través del Rayón, sí, ¿verdad? Rayón 111 en la Colonia Centro, ahí es donde ustedes pueden encontrar diferentes artículos. Además, están festejando su aniversario número 12. Número 12, con una super rifa. Y si ustedes compran 2 mil pesos de productos en cualquier sustancia, en cualquier producto, les van a entregar un boleto para que puedan participar en la rifa de una cafetera Hamilton y también de un microondas para que cuando vayas a comprar, recuerdas de pedir tu boleto si compras aproximadamente 2 mil pesos. Y está súper bien porque no tiene que ser una empresa, ¿no? A veces en casa dices, compras a la quincena o al mes, puedes comprarte ahorras y pues ganas algo. Y estás ahí participando en la rifa. La rifa se va a llevar a cabo el día miércoles 24 de mayo en sus instalaciones, que es Rayo 1010, ahí en la Colonia Centro, y ustedes tienen vigencia para participar hasta el 24 de mayo. Ahí está, para que participen. Nos vamos a un corte comercial y continuamos en De Buenas. Síganos en vivo en nuestras redes sociales. En vivo. We're breaking up and I feel good, but still.